Marcos 13 del 24 al 32 en este ya domingo 33 del tiempo ordinario, acompáñenos Hemos llegado ya al día domingo, este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario y San Marcos en este domingo dice así En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación La luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá Entonces verán venir al hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad Y enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo Entiendan esto con el ejemplo de la higuera Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca Así también cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el hijo, solamente el padre Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, el Señor está hablando ya del final porque estamos concluyendo prácticamente el año litúrgico Y entonces estamos concluyendo el recorrido del evangelio y pues antes de su pasión y muerte El Señor empieza a hablar del final de los tiempos Todo en una literatura, en un género que se llama apocalíptico Es una manera de escribir ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Gran tribulación, la luz del sol se va a apagar No brillará la luna, caerán del cielo las estrellas El universo entero se conmoverá Es una manera de hablar Por ejemplo, si nos lo tuviéramos Caerán las estrellas, dice ¿Sí? Caerán del cielo las estrellas En este concepto se piensa que las estrellas son puntitos blancos Todos sabemos hoy, gracias al estudio De todo lo que es el universo Podemos ver un puntito blanco Pero si se acerca, puede ser una estrella del tamaño del sol No tienen que caer todas Con una que nos caiga se acabó la tierra Por eso es una manera de hablar nada más Lo que usted está hablando es de prepararnos para ese tiempo ¿Sí? Ustedes como interpretan que viene el verano Interpreten cuando se acerque ese momento Y cualquiera decir, ¿y cuándo va a ser ese momento? Y por eso al final termina Nadie sabe la hora, ni los ángeles, ni el padre, ni el hijo, perdón Solo el padre sabe la hora Volvemos a insistir No importa cuándo será Qué día, qué hora Lo importante es ¿Estás preparado? Lo importante es ¿Has vivido el Evangelio de Cristo? Lo importante es ¿Mi vida ha sido luz? Eso es lo importante Porque cuando venga el Señor Eso va a preguntar ¿Qué tanto viviste el mandamiento del amor? ¿Qué tanto fuiste luz? Al final de los tiempos Lo hemos insistido No es de pensar a ver ¿Qué va a hacer Dios conmigo? No Dios no se va a meter a problemas Dios va a ser consecuente con tu vida ¿Fue una vida de luz? Pues ven a la luz Que es estar con Dios Tu vida fue una vida de oscuridad Quédate en la oscuridad Que es el infierno Así que nosotros gestamos Ese juicio final Viviendo según Cristo O alejándonos de Cristo Televisión Arquidiocesana En familia Hacia la santidad